Las pantallas LED crecen como champiñones en Albacete. Rompen con la estética de rincones históricos y emblemáticos como la calle Mayor, distraen a los conductores y, sobre todo, sus localizaciones son ilegales. Las pantallas LED campan a sus anchas en la capital y la situación podría abocar al cierre a muchos medios de comunicación. El intrusismo empresarial y los precios de la publicidad por debajo de la realidad son un mazazo para el sector. Y con la feria de Albacete se acentuará el problema. Este año muchos quieren hacer el agosto y convertir la festividad en un circo de luces. 150 familias que viven de los medios de comunicación se verían afectadas por las consecuencias de las pantallas LED. Los medios deberían hacer piña para denunciar esta situación, aunque Visión 6 Televisión no pretende que los del pesebre se sumen a esta reivindicación. Los empresarios de estas pantallas LED son amiguetes de una cara que seguro les suena, Manuel Serrano, concejal y teniente de alcalde. Para Masinri se trata de una situación consentida por el alcalde de la capital, Javier Cuenca. Nadie regula esta proliferación desmedida de pantallas LED y las medidas de seguridad para evitar cualquier incidente. ¿Se imagina que caiga una de estas pantallas por su mal anclaje? ¿Se ha preocupado el jefe de la policía local para que esto no ocurra? Solo ganemos, alzó la voz mediante una moción plenaria para regular tal situación.